El Partido Socialdemócrata ha presentado su candidatura a las próximas elecciones del 22 de mayo. Juan Sancho propone una política distinta con una lista electoral variada. En la mesa está en los cinco primeros, a mi derecha, Mari Martínez Primo, que es empresaria ganadera de caballos de pura raza española, miembro de la vicepresidenta de la Asociación Ludaid, miembro de la Conformadía de la Santísima Sangre y durante 28 años propietaria del restaurante Marisquería Troya. A mi izquierda, Antonio Rivera Jiménez, 35 años empleado en banca, la mayoría como director. El candidato a la alcaldía por el PSD asegura un cambio de rumbo en la política municipal y en su gestión. Hoy el PSD se presenta por segunda vez ante la sociedad y se presenta con un gran equipo de personas, movidos por una misma filosofía y un modelo de gestión práctico. A toda la gente, la que está en lista y la que no se ve, quiero darles las gracias por su esfuerzo y el apoyo a este proyecto ilusionante. El PSD se presenta como una opción distinta y seria. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.